El volumen total de agua en la tierra es de alrededor de 1.400 millones de kilómetros cúbicos. De esta, el 97.5% es agua salada y el 2.5% restante es agua dulce. Solo el 0.025% es de agua potable, apta para el consumo humano, de la cual el 30.8% se encuentra en aguas subterráneas y el 68.9% está congelada y en la humedad del suelo. Y solo el 0.3% se encuentra en ríos, lagos, arroyos y humedales que son las principales fuentes de agua para el humano, cuya renovabilidad depende del ciclo completo del agua. La escasez es provocada por la destrucción de las fuentes naturales por la sobreexplotación, la distribución no equitativa del recurso y sobre todo la contaminación de ríos, lagos y mares por desechos industriales y domésticos. Esto produce un impacto en el escurrimiento, la evaporación, el vapor atmosférico y la temperatura del agua y cuando el clima varía, las sequías, las inundaciones, el deshielo de los glaciares, el aumento del nivel del mar y las tormentas se intensifican con graves consecuencias. El programa de gestión integral de agua en la VAP tiene por objetivo el ahorro y uso suficiente de este recurso, ya que cada universitario consume 5 litros por día, lo que representa 89 millones de litros al año entre toda la comunidad. De no tomar medidas para el ahorro, el costo será cada vez más elevado y podría escasear aún más en tu escuela. Para ayudar a que esto no suceda, debes evitar tirar papeles, colillas de cigarros y basura en lavamanos, inodoros y coladeras. Comprueba que la llave de agua quede bien cerrada. Reporta a las autoridades de tu unidad, goteo de llaves, fugas en los inodoros o tuberías. Haz sugerencias creativas para alcanzar los objetivos del programa y participa activamente en las acciones ambientales que impulse tu unidad. Acude a eventos y conferencias sobre estos temas. Si estás en tu casa, toma duchas de menos de 5 minutos. Cierra la llave mientras cepillas tus dientes. Lava tu ropa hasta que tengas una carga completa. Reutiliza el agua que usas para lavar tus verduras regando las plantas. Aprovecha el agua de lluvia. También puedes calcular tu huella hídrica, que es el volumen de agua dulce consumida, utilizada y contaminada de manera directa por las actividades diarias que realizas, más el volumen de agua virtual que es la utilizada en la producción de los bienes y servicios que consumes. ¿Sabías que se utilizan 13.000 litros de agua para producir un kilo de carne, 12.000 litros para producir un celular, 2.000 litros para un kilo de papel y 140 litros para una taza de café? Saber esto te hará reflexionar sobre el uso que le das al agua, el consumo responsable y seguramente evitarás el desperdicio.